Me han estado preguntando mucho sobre las duplas. La verdad es que amo las duplas, así que hoy quería hablarles justamente sobre algunos tips, algunas cosillas para tener en cuenta si se quieren animar a esta hermosa experiencia. En primer lugar, debemos encontrar un partener que sea comprometido o comprometida, que preferentemente no se tiene que cumplir esto necesariamente, pero que resida en una zona cercana a la nuestra, que tenga disponibilidad horaria similar, para que después podamos combinar entrenamientos y que los objetivos también sean similares, para evitar conflictos futuros. En segundo lugar, vamos a planificar nuestros entrenamientos en pos de los objetivos. Ambos atletas van a trabajar fuerza, flexibilidad, resistencia y dinamismo. En tercer lugar, vamos a trabajar la sincronía, tanto en contacto con la barra como con el trabajo de suelo. Para ello, al principio vamos a utilizar el espejo como guía o también la mirada de reojo y luego nos basaremos mucho más en la música y los golpes y recursos musicales. En cuarto lugar, entrenar todo tipo de elementos que puedan hacerse en dupla, ya sea entrelazados, paralelos, volados o en balance. Y a partir de ello, crear nuevas figuras que sean únicas de la dupla. Quinto, priorizar la buena comunicación con nuestro partener y también con nuestro coach. Si es que lo tenemos, es muy importante tener un coach. La verdad es una guía fundamental porque da una perspectiva totalmente diferente, pero siempre priorizar la buena comunicación y diálogo.